Ni certificado de vacunación ni prueba de COVID negativa serán necesarias ahora para poder ingresar de cualquier forma al territorio salvadoreño. Esto fue anunciado este miércoles en la tarde por la Cuenta Oficial de Migración y Extranjería. Acorde al comunicado, esta decisión obedece a un aval del Ministerio de Salud para relajar las medidas y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de flexibilizar restricciones migratorias. No obstante, este anuncio llega en un momento crítico de la pandemia, donde El Salvador contabiliza 3,738 muertes oficiales por COVID. Y, según estimaciones internacionales, este número podría ser hasta cinco veces mayor debido a la opacidad de las autoridades salvadoreñas de salud, colocando la media entre 30 a 32 muertes diarias por la enfermedad. Extranjería, aún así, recomendó a los visitantes seguir sus protocolos usuales, mascarillas, continuar vacunándose, lavado de manos y distanciamiento social. Para la prensa gráfica, Ernesto Amaya.